¿Qué es la actividad de la escuela? Las organizamos vinculadas con algún programa formativo nuestro, en este caso este tiene que ver con el máster en dirección y gestión de negocios digitales que además el ponente de hoy, Carlos Moure, es director ejecutivo de ese programa. Para nosotros lo que queríamos con esta sesión de hoy es abrir un poco más lo que supone el entorno digital y todas las oportunidades que ofrece el entorno digital. Y más allá de lo que también pone el título, más allá de lo que son las redes sociales y el e-commerce, todo lo que ofrece el mundo digital, que es mucho y como digo lo más obvio siempre son las redes sociales o el comercio, pero creemos que es mucho más. Y en este sentido hoy tenemos la oportunidad de contar con Carlos, que es un profundo conocedor de todo lo que nos ofrece el entorno digital, no solamente ya desde el punto de vista para los emprendedores, que sin duda también, sino también lo que implica para las empresas, todo el proceso de transformación que esto supone para las empresas. Yo voy a dejar la palabra a Carlos, luego al final de la sesión si comentaros algunos detalles sobre el máster en concreto, lo más significativo que siempre decimos, tenemos la oportunidad de contar en este programa con numerosas empresas que nos están apoyando de una u otra manera y de manera económica para poder acceder a ese programa, pues el poder contar con becas tanto de Red.es como de Google como de Fundetec, creemos que es una oportunidad inmejorable para poder realizar ese programa. La sesión como la tenemos prevista es que hay una intervención de Carlos, luego que haya preguntas y luego en la parte final esa presentación de lo que es el programa. Yo ya te dejo Carlos. Muy bien. Bueno, tienes micrófono creo. Sí, yo creo que se me oye bien con este. Vale, fenomenal. Bueno, gracias Ramón. La verdad que hablándolo con Ramón y comentándolo, pues hace ya unos meses que empezamos a trabajar en el programa. Aquí tengo a un antiguo compañero del Executive MBA que yo hice aquí en la escuela hace ya cuatro años. Empezamos a trabajar en la iniciativa de qué podíamos contar en un máster de gestión y dirección de negocios digitales. Empezamos a trabajar en ese programa, en ese concepto y al final, que luego lo comentará Ramón más en detalle lo que es en sí el programa, planteamos la posibilidad de decir, bueno, vamos a intentar dar un repaso general de por qué o qué encaje tiene un programa de este estilo, a quién va dirigido y qué podemos contar. Nos enfrentamos a un desafío y es, cuando hablamos muchas veces de digital, lo interpretamos con generación de contenido digitales o redes sociales. De hecho, el título de la sesión es muy bueno, es decir, qué es lo que hay más allá de todo el mundo del e-commerce, más allá de las redes sociales o más allá de lo que nosotros entendemos como mundo digital. Así que voy a intentar hacer un repaso relativamente rápido, 30, 35, 40 minutos. Si en algún momento queréis parar, podemos hacer cualquier tipo de pregunta. Y voy a intentar dar un repaso o una visión general de este programa por qué y en qué momento estamos actualmente. El título lo indica de un mundo conectado y básicamente para empezar, es que las empresas del siglo XXI se rigen más por la teoría de Darwin que por la teoría de los economistas clásicas. O sea, nos dirigimos hacia un mundo donde las empresas que mejor se adapten al entorno cambiante en que vivimos serán las que sobrevivan. No van a ser las más fuertes, ni van a ser las más grandes que actualmente las tenemos. Van a ser aquellas que se adapten mejor al cambio. Y vamos a ver por qué ese cambio y por qué realmente lo llamamos un mundo conectado. Fijaros, pasamos de un mundo que lo podríamos llamar un mundo lineal a lo que se puede llamar un mundo exponencial. A mí me encanta este ejemplo. Yo creo que a lo mejor si apagamos, ¿lo veis bien o apagamos? Vale. De lo que es un mundo lineal a un mundo exponencial. El mundo lineal, lo hemos visto este año con el caso de Kodak, tenemos una compañía que en el año 96 tenemos aquí 140.000 empleados, 28 billones de capitalización bursátil y en el año 2012 quiebra como compañía. Declara la banca rota y en ese mismo año, en abril de este año, Facebook compra una compañía que se llama Instagram, una compañía para hacer fotografías en el móvil, para compartir las imágenes, para retocar las imágenes y poder generar todo un efecto social del contenido de esas imágenes, que está formada por 13 empleados y la compra por mil millones de dólares. Todo esto hemos pasado desde el año 96 al año 2012. Hemos pasado de un mundo lineal a un mundo exponencial. Un mundo exponencial donde el driver principal que tenemos es la tecnología y más concretamente la digitalización. Que ahora vamos a ver qué significa realmente el concepto de digitalización. Nos enfrentamos a un mundo donde los cambios sociales, políticos y económicos son cambios lineales. El cambio social empieza a ser algo más exponencial, pero el resto son cambios lineales. En cambio la tecnología cada día es más exponencial. La velocidad de cambio a la que nos enfrentamos es tremenda. Esto lo que nos posibilita son grandes huecos que permiten que haya la aparición de nuevos modelos de negocio, transformación de las compañías actuales, competencia entre modelos de negocio nativos, digitales y modelos de negocio de la era pre-internet industrial. Lo que hay que ver es cómo competir en este hueco, cómo se comportan las compañías y cómo se adaptan las compañías a ese hueco. Porque al final, cuando hoy en día ves que lo que se te preparan las naciones para la ciberguerra, pues empiezas a percibir, es decir, bueno, es que va a haber algo mucho más allá de lo que meramente pueda ser el concepto de lo que entendemos por internet, entre comillas, como a día de hoy. Al final, cuando las organizaciones a través de internet se juntan, más allá de lo que pueda ser la parte más política, sino que se están considerando las organizaciones más poderosas de la tierra, simplemente porque están organizadas a través de la parte de internet, esto sinceramente es un cambio brutal. Nos enfrentamos a un mundo donde el software literalmente se lo está comiendo todo. A mí personalmente me encanta esta frase, Marcantes además os recomiendo que le sigáis, es uno de los mayores expertos y gurús que tenemos actualmente, y es que es verídico, o sea, el software se lo está comiendo todo. Vamos a ver casos reales de qué significa que el software se lo esté comiendo todo. Vemos casos, cuando si yo a través de una aplicación leo un contenido en castellano y me lo traduce al inglés, desde una aplicación móvil, el software se está comiendo el proceso de traducción. Cuando yo veo una imagen de decir, la música se está digitalizando, el software se está comiendo el proceso actual del negocio de la música, más allá de todas las implicaciones que podamos tener. ¿Cuál es la derivada de todo esto? Que lo que le ha pasado al sector de la música, pasará al resto de sectores industriales, porque el software poco a poco se lo va comiendo todo. ¿Qué ocurre? Que ese poco a poco cada vez es más rápido. El proceso de cambio se acelera, y nos enfrentamos a un mundo donde nos pasan cosas como esta. ¿Cuántos de vosotros compráis en Amazon.com? Imagino que prácticamente todos, o la mayoría, lo conocéis. ¿Qué diríais que es Amazon.com? ¿Una tienda digital donde compro productos y servicios? ¿O es algo más? Claro, un Amazon es un imperio digital. Es un imperio de decenas de empresas puramente digitales. Tiene empresas de cloud computing, que vende infraestructura. Tiene empresas de medios de pago. Tiene empresas de vídeo digital. Tiene empresas de aplicaciones para dispositivos móviles. Tiene empresas de vídeo en streaming, de música, de generación de contenido audiovisual solo para el ámbito de Internet. Están digitalizándolo todo. Se lo están comiendo todo. Y al final, nos pasa esto. Previsión de ventas son muy, bastante opacos, con las previsiones de ventas que tiene. Mi previsión de ventas de libros físicos frente a la previsión de ventas de libros en el Kindle. Esto es un ejemplo clarísimo de que el software se lo está comiendo todo. Podríamos entrar a decir, ¿y este modelo de negocio por qué, cómo y de qué manera se adapta? Claro que sí. Eso es lo que se ve. ¿Qué puede hacer esta compañía para adaptarse a esto? Efectivamente. Incluso vamos a ver que en el ecosistema digital el concepto de canibalización está muy incrustado dentro. Puede ser que yo nunca pueda competir contra esto. A lo mejor, pues cuanto antes liquide mi negocio, mejor. Cuesta, pero el ecosistema digital provoca este tipo de cuestiones. Esto es lo que significa que realmente vivimos en tiempos digitales. En tiempos digitales, donde de aquí a la próxima década el sector que más va a crecer es el sector de Internet. Países como el Reino Unido van a tener un crecimiento del 8.3 de su PIB mayor que cualquier otro sector industrial. El sector de Internet se va a convertir en un sector más grande que las utilities, más grande que el transporte, más grande que el real estate. Se va a convertir en uno de los sectores más grandes de la economía en su conjunto. Todos veis los datos económicos que vivimos a día de hoy. Como los sectores industriales, todos están en una previsión de crecimiento a futuro. Dejémoslo en plana. El único que tenemos en positivo de una forma importante es todo lo que esté relacionado con el sector de Internet. Ahora, ¿qué es ese sector de Internet? Realmente, ¿qué es? Porque cuando vemos que estos porcentajes de crecimiento se están moviendo hacia los países emergentes. Ya no son los países en desarrollo los que generan la innovación. Los grandes focos de crecimiento de Internet y los grandes focos digitales de crecimiento se producen principalmente en los países en desarrollo, más allá de las economías occidentales. Por lo tanto, no solo nos enfrentamos a la transformación de hoy, sino nos enfrentamos a la transformación de la próxima década, donde vamos a competir en un mundo muchísimo más global del que estamos a día de hoy. Y la tecnología de Internet van a posibilitar, van a ser el catalizador de ese cambio. Cuando vemos noticias como que en África el 84,88% de la población tiene un dispositivo móvil en sus manos. Cuando vas a este ato realmente es absolutamente, completamente sorprendente. Se han saltado la conexión por cable de Internet. Fijaros lo que esto significa. Estas economías se han saltado la conexión por cable de Internet. Han saltado directamente de un mundo donde no tiene digitalización a un mundo donde tengo grandes centros de Internet y me encuentro con que países como Kenia son el primer país del mundo en la gestión del negocio digital. El mayor país con la mayor penetración de pagos móviles es Kenia. Cuando esto sea global, cuando los hub que se están empezando a desarrollar en Kenia relacionados con los medios de pagos móviles empiezan a despegarse por el resto de países, ¿cómo vamos a competir con ellos? ¿Qué ventajas van a tener frente a nosotros? La velocidad del cambio que tienen aquí es absolutamente, completamente espectacular. Es que tiene un grado de penetración del 70%. Dos, los ciclos de innovación cada día son más cortos. Vimos en un mundo donde, primero, los focos de innovación se me desplacen hacia los países emergentes. El sector Internet se me posiciona como uno de los sectores de mayor crecimiento. Y además, los ciclos de innovación cada día son más cortos. El concepto de móvil, la movilidad, es la tecnología que más rápido ha sido aceptada desde el punto de vista social. El iPhone es del año 2007, concretamente el 9 de enero del año 2007. Sinceramente parece que han pasado 40 años y acaba de hacer 6 años. El cambio es que lo tenemos interesado entre todos, pero cada vez es más rápido. Y es tan rápido que nos ha posibilitado que la primera fuerza de transformación que vivimos actualmente es que el mundo se ha hecho móvil. El concepto de un mundo conectado más allá de que todos llevemos un dispositivo móvil es que los negocios están en la palma de la mano de cada uno. Por lo tanto, el mundo se ha hecho móvil. Y si pensamos que a día de hoy estamos en una tasa de crecimiento importante y vemos datos como decir, bueno, es que en el año 2012 única y exclusivamente estás aquí. O sea, tu curva de crecimiento la has empezado a recorrer ahora. No estás en una época donde estés en una sobresaturación total de dispositivos móviles o inteligentes o como los queramos definir, sino que es que la previsión de 3.000 millones de dispositivos inteligentes en manos de los consumidores en menos de 3 años es para tener en cuenta. Por lo tanto, primero, el mundo se ha hecho móvil. Dos, el mundo se ha hecho social. El social business, más allá del concepto de social media, que es una de las derivadas del social business, el mundo se ha hecho social. Facebook acaba de superar los 1.000 millones de personas, un dato conocido por todos, pero si sumáramos todas las redes sociales, varios miles de millones de personas están conectadas diariamente en un ecosistema bidireccional, que eso es lo importante. El ecosistema y el social business la realidad es cómo puedo integrar al cliente en mis procesos de compañía y yo con el cliente, porque ahora todo es compartido entre dos. Más allá del concepto de social media. Tenemos algo como la actividad. Cuando se miden patrones de actividad, dices, es que estos, de momento, son los usuarios que tengo. Algunos diréis, bueno, pero seguro que aquí no todos se utilizan, hay algunos que a lo mejor están dados de alta, simple y llanamente, pues, porque son usuarios relativamente falsos. El tema está en que estos usuarios que yo tenía aquí me permiten cosas como la siguiente. Walmart, la mayor compañía de distribución del mundo, ha incorporado un proceso de cocreación. incorpora al cliente a través de los medios sociales en su definición de lineales de producto. Cuando quieren sacar un producto en cabecera, no tiene a los departamentos de marketing pensando cuál saca, mete al cliente y le pregunta cuál quiere. Esto es un cambio radical en las compañías. ¿Por qué? Todos estamos acostumbrados a que yo lo pienso, suelto a los departamentos de ventas y comercial y luego le digo qué malos sois que no lo vendéis. A lo mejor el cliente no lo quiere. En fases tempranas lo puedo saber. Este es el cambio de paradigma, uno de ellos del social business. ¿Puedo incorporar al cliente en el proceso de mi definición de productos y servicios? Es un cambio de paradigma total. Porque si yo a esa parte sumo que lo que realmente ha hecho el social media y que el mundo sea social es que ha hecho digital, por eso es tan importante el concepto siempre de digitalización, la herramienta de marketing más poderosa que existe, el boca a boca. No hay nada más poderoso que un conocido amigo te diga lo fantástico que es un restaurante, un hotel, viaje, un coche, lo que queráis. Para yo, abrazarlo y confiar mucho más en la opinión de esa persona que lo que me puedan decir terceros. El social media, internet en este caso, ha hecho eso más y más. Ha digitalizado el boca a boca de todos. ¿Cuánto nos costaba antes encontrar la posibilidad de que alguien en un hotel más recóndito del mundo me diera una opinión sobre el servicio que dan en ese hotel? Hoy en día es un clic, es una búsqueda en cualquier tipo de buscador, va a la redundancia y tengo la información en tiempo real. Esto es que el mundo se ha hecho social. Por lo tanto, si yo junto por un lado que tengo que el mundo se ha hecho social, el mundo se ha hecho móvil, la capacidad de computación se duplica cada 18 meses. Estamos en límites, esta es la famosa ley de Moore, donde cada vez se puede adquirir una capacidad de computación muchísimo más poderosa que la anterior y a un precio menor. Es una ley no empírica que nos dice que cada 18 meses podemos duplicar lo que hacemos desde el punto de vista de computación, desde el punto de vista de almacenamiento de información. Además, no solo eso, es que la siguiente fuerza lo que nos dice es además, ahora lo vas a contratar como servicio, Cloud Computing. Por lo tanto, si yo empiezo a juntar todas las fuerzas que empiezan a operar, el mundo móvil me genera una cantidad de información y de trazabilidad de los usuarios que nunca jamás ha existido. Si yo solo junto con una capacidad de computación me empiezan a aparecer nuevos modelos de negocio que se basan en un concepto que es los datos como activo. Y ahí es donde la estrategia de las compañías pasa al siguiente nivel. Ahí es donde junto a esa capacidad de computación ilimitada en pago por uso, en modelo de contratación absoluta y completamente sin limitaciones físicas que me permite analizar toda esa información desde el concepto de Big Data. No como inteligencia de negocio, no como análisis de data mining, no como análisis comercial de información. Es algo que va muchísimo más allá y relacionado con las tecnologías que estamos viendo antes. Permite que las compañías puedan analizar una cantidad de información tan grande como nunca jamás han sido capaces de imaginar que podían poseer. No solo eso, sino que las siguientes vueltas que son capaces de predecir comportamientos futuros en base a la información del pasado. Por lo tanto, si yo junto que un mundo es móvil, que el mundo es social, que la capacidad de computación cada vez es mayor, que lo puedo contratar como servicio, que puedo analizar la información, que puedo generar nuevos modelos de negocio digitales, me encuentro con que todas estas fuerzas provocan choques tectónicos, provocan que las barreras de entrada hasta ahora conocidas por muchos sectores industriales se ven amenazadas porque literalmente desaparecen. Todas estas fuerzas cambian el ecosistema y el paradigma de las organizaciones. Cambian la forma en la que los negocios se ven, se perciben, se venden, se distribuyen, se compiten, nos generan un nuevo entorno competitivo donde las compañías que mejor se adapten serán las que sobrevivan al cambio. Por muy grandes que nos parezcan a día de hoy las compañías, si no se adaptan a este tipo de cambios, que es uno de los mayores a los que nos hemos enfrentado, no sobrevivirán. El cambio va a ser revolucionario y hay que estar preparado para él porque, fijaros, un ejemplo de la velocidad del cambio. El sector del móvil y muy relacionado también con los píxeles y tal de la capacidad de computación que decíamos. Hasta aquí, bueno, más o menos y tal, pero es que la BlackBerry que conocíamos y tal es del año 2004. Nokia lanzó uno de sus últimos modelos a finales del año 2006. Única y exclusivamente desde aquí y aquí han pasado seis años. ¿Cómo se adaptan las compañías a esto? ¿Qué hacen las organizaciones para adaptarse a este cambio? Pues además les digo que el que yo tenga esa adaptación masiva de dispositivos, fijaros, más de 1,4 millones de activaciones diarias de teléfonos Android en el mundo con una curva exponencial porque es que en el año 2010 no había ninguno. 1,4 millones de dispositivos que me provocan que a la gente diga es que ahora yo quiero leer las noticias en mi teléfono inteligente y un 60% de los usuarios leen la prensa a través del dispositivo móvil y entonces el sector de la prensa se hunde. Esto ha pasado en 48 meses. Esto estamos aquí. Estamos aquí. ¿Cómo se adaptan las compañías a esto? Porque empiezas a mirar y dices es que tú no tienes que destruir tu periódico como existe a día de hoy. A mí esta frase personalmente me encanta. Sin internet es una plataforma para que tú te conviertas. Te están dando herramientas para que transformes tu organización. Te están dando herramientas para que transformes tu modelo de negocio porque como sigas haciendo lo mismo sí que vas a tener que cerrar. el nuevo entorno competitivo te fuerza a que cambies tu estrategia. Te fuerza a que no solo le pasa a la prensa sino ¿es la televisión el siguiente? Esta es la previsión. ¿Sos los siguientes o no? Si yo veo que me quieren impotar un canal de YouTube dentro de mi televisión por poner un ejemplo me están cambiando porque la publicidad está aquí. un modelo basado en publicidad en franjas de megahit tiene un problema en este modelo pero tiene un problema la generación de contenidos los distribuidores los fabricantes de contenido etcétera 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 porque al final si me encuentro con que el siguiente el siguiente salto este es un Smart TV del último modelo presentado en el CES 2013 en Las Vegas hace un mes más o menos aquí hay aplicaciones que son cadenas de televisión hay aplicaciones que son de contenido en origen pero es que compiten contra un navegador eso quiere decir que si tengo un navegador lo puedo abrir en esta televisión y puedo consumir el contenido que yo quiera entonces esto es un impacto digital y tecnológico contra un modelo de negocio preestablecido cuando más te dicen no vamos a sacar Nielsen uno de los mayores empresas más reconocidas desde el punto de vista de usuarios personas que ven un programa en un momento concreto audiencias etcétera salga con un indicador de Twitter dice bueno es que yo creo que es más fiable casi hasta los indicadores que sacamos de la televisión habitual nos está diciendo nos está dando una pista de por donde va la información cuando consolas como Nintendo me empotran un canal de YouTube dentro de un mando de consola nos está diciendo creo que el consumo de contenidos va a cambiar nos está cargando una aplicación de vídeos dentro del mando de la consola millones de consolas vendidas nos está diciendo el consumo de contenidos te va a cambiar radicalmente porque el medio de distribución es otro y los usuarios quieren otra cosa diferente ya no quieren consumir la información como la consumían antes quieren consumir cuando ellos quieren donde quieren y como quieren impacto tecnológico y cambio de comportamiento de las necesidades de los clientes al final la innovación disruptiva y los ciclos tan cortos que se producen no solo afecta a modelos de negocio que podamos decir tienen más o menos años de duración hay compañías como Facebook que nació en el año 2006 que se está enfrentando en la innovación disruptiva se está enfrentando a que el 50% de sus usuarios se conectan a través de la aplicación móvil se está enfrentando a que ya es superior a lo que pasa en su website y contestaros a una pregunta ¿para dónde nació Facebook? ¿para cuántas pulgadas? 2006 no existían los smartphones ¿para cuántas pulgadas hicieron Facebook? hicieron para 17 15 21 me da igual no la hicieron para esto no existían ¿cómo monetizas aquí? han perdido pulgadas por el camino una compañía del año 2006 se enfrenta a una innovación disruptiva que pone en jaque su modelo de negocio ¿qué no le va a pasar a compañías preestablecidas? ¿cómo lideras ese cambio? ¿cómo te enfrentas a ese desafío? cuando se dice no, la era post-PC ha llegado ¿no? ¿qué ocurre? que los fabricantes de PCs caídas del 20 28 30 35% de caída ¿cómo se enfrentas a esto? ¿cómo te enfrentas a una caída del 20 25 o 30% de caída de tus ingresos? ¿cómo pivotas tus modelos de negocio? ¿cómo anticipas el cambio? dices bueno ¿y por qué caen? pues es que fijaros es que en el año reconozco que estas gráficas me encantan en el Q3 del año 2010 no se vendía ni un solo iPad 20 millones Q2 2012 20 millones ¿alguien le están canibalizando las ventas? ¿y qué ocurre? que ese iPad que lanza me provoca que los lectores de ebooks que son nuevos ¿no? tienen un pico en 2011 y en 2016 se hunden fijaros ¿entonces qué hago? yo como compañía no me he dado tiempo ni siquiera lanzar el mío y ya me dicen que el sector está en decadencia o sea el lanzamiento de la era post PC me provoca el lanzamiento de un iPad que me provoca la caída de que los lectores de ebooks este dato es muy reciente van a caer un 36% anual de aquí a 2016 se estancarán porque se irá gente que va a ir consumiéndolos pero de casi 25 millones de unidades voy a pasar a 5 esto es el impacto de la tecnología esto es tener los ciclos de innovación cada vez más cortos y ahora el desafío de las compañías ¿cuál es? adaptarse a esto ¿dónde entro yo en este círculo? ¿dónde entro yo en este circuito? otro ejemplo Polaroid conocida por todos ¿qué lleva Polaroid a convertirse en esto? las nuevas tiendas de Polaroid a pie de calle ya no hay cámaras de fotos no hay nada es un centro de impresión de los más avanzados que existen donde le das al usuario todo tipo de medios para que se impriman allí sus fotos fijaros la adaptación estratégica que tiene una compañía para pasar de esto a esto yo estoy convencido que porque lo que vieron es esto dijeron efectivamente es que los teléfonos cada vez son más cámaras empiezo a vender objetivos con una mayor capacidad y yo tengo un problema con mi cámara por lo tanto ¿qué voy a hacer? me salto al siguiente eslabón de la cadena yo tengo todos los mecanismos de impresión porque cada vez aunque parezca increíble volvemos a imprimir fotografías y entonces aparecen ellos las imprimen en camisetas en cuadros lo que quieras esto es la adaptación al impacto de la digitalización esto es la adaptación a la tecnología al final un iPad tiene más potencia de computación que una Playstation 2 por lo tanto en cuanto hay un iPad a todo el mundo y juegos en red estoy compitiendo de forma directa entonces hay gente que dice pues hago mandos para el iPad modelos de negocio adaptación al cambio perfecto y a partir de aquí a competir bueno pero no te tienes que ir al iPad es que te lo puedo poner hasta el mandito para que te dé la sensación de que estás compitiendo con una consola ¿qué hacen los fabricantes de consolas? ya lo habéis visto consolas conectadas a internet fidelización plataformas de juegos propias para ellos todo un ecosistema de efecto de red que intentan competir por una parte más social de mantener a sus usuarios dentro de su ecosistema porque en el juego mano a mano pues lo tienes difícil porque esto es portátil incluso para el iPhone o sea las consolas pequeñas creo que esta es muy significativa alguna consola que debe existir hace 8 o 10 años tremendamente parecida a esto una pantalla y el mismo mando a derechas e izquierdas y compro los juegos a través del Apple Store cuando uno ve que en un Whatsapp 18.000 millones de mensajes de feliz año 2013 estos ingresos han ido contra alguien seguro seguro el tema es ¿cómo me adapto a esto? ¿qué hago? intentar seguir que hacen las compañías para adaptarse a este tipo de que empresas compran que tipo de momentos estratégicos lanzan que planes lanzan que planes recortan porque están intentando luchar contra el impacto de la digitalización en sus modelos de negocio se enfrentan se enfrentan a que Avis compra Zipcard una compañía de alquiler de coches absoluta y completamente flexible lo puedo alquilar por horas cojo el coche lo dejo donde quiero bueno tengo una facilidad absoluta y completa de total simplemente una aplicación móvil detecta donde hay un coche Zipcard yo tengo ya la tarjeta comprada si tengo saldo paso la tarjeta el coche se abre y le cojo y le dejo cuando le dejo me cobra la diferencia la tecnología posibilita el poder compartir y poner en común la oferta con la demanda sobre bienes y servicios porque ¿qué está pasando? que esto de momento es el coche de Zipcard pero es que la gente lo está haciendo con los suyos personales plataformas que surgen con su tarjeta y dices como voy a trabajar tres horas y tengo el coche aparcado el que lo quiera coger que lo coja pero que me lo deje ahí en tres horas y te cobro por horas fijaros bueno, por lo menos le saco un rendimiento a mi casa AirBnB bueno mientras me voy un fin de semana al alquilo y saco algo de dinero 50, 60, 70, 80 plataformas peer-to-peer plataformas que ponen en común la oferta con la demanda una oferta que antes era absoluta y completamente inalcanzable de tener y una demanda que era absoluta y completamente inalcanzable de llegar porque no existían los medios la tecnología y más concretamente internet lo posibilita y ahora hay que ver todos los modelos de negocio que se ven impactados por este tipo de plataformas porque al final el cambio es tan rápido que ya quien dice que este año es el primer año del fin de los smartphones entonces realmente podemos vivir una aceleración del cambio como para plantearnos que es el fin de los smartphones serán más grandes serán flexibles esta la he copiado esto es un prototipo lo llevaremos encima serán un gadget o sea que va a sustituir una pieza por la otra donde vamos a consumir la información si ya nos planteamos que estamos en el fin de la era de los smartphones creo que la aceleración del ciclo es absolutamente completamente brutal porque cuando uno mira por ejemplo la sanidad o la salud y ve que hay gente van de avanzadilla pensando en nosotros ya no estamos en la digitalización nosotros nos hemos dado una vuelta de tuerca y hablamos ya del mobile health hablamos de la salud ligada al dispositivo móvil hablamos del yo mi móvil y mi sanidad ¿por qué? porque más de 40.000 aplicaciones médicas están disponibles en los smartphones que permiten monitorizarte entero voy a llegar un día en el cual yo pueda activar una aplicación monitorizarme por ejemplo mi ritmo cardíaco mientras corro voy al médico y le digo tenga mis datos en los últimos tres meses pues que a lo mejor no me hace falta ni acercarme físicamente que existe los puedo compartir desde una plataforma y pido opinión mobile health cuando el venture capital se posiciona en un sector es bueno seguirlo cuando tienes este crecimiento de decir cada vez estamos cerrando más acuerdos y hay más dinero en startups relacionadas con el mobile health es un sector a tener muy en cuenta porque al final lo que se intenta financiar que es todo tipo de dispositivos para llevar encima todo tipo de mejoras o de vinculación que puedas tener con la compra de productos relacionados con la salud y como no toda la parte de captura de información recordar el mundo se ha hecho móvil tengo toda la información el mundo cada vez es más competitivo desde el punto de vista de almacenamiento y computación puedo almacenar todo y luego lo puedo analizar desde esa perspectiva imaginaos todos los modelos de negocio que puedo cambiar la distribución o el sector del retail se enfrenta a múltiples desafíos muchísimos nos llevaría la verdad que bastante tiempo poder hablar solamente del sector del retail pero yo quería destacar uno por encima de todo y es que durante mucho tiempo hemos estado hablando de la multicanalidad poder comprar producto de los que por ejemplo tengo en este lineal a través de múltiples canales y poder tener una secuencia similar entre todos los que tengo ¿no? ¿qué nos ocurre? que ahora se nos ha incorporado una variable adicional que está absolutamente completamente relacionada con el avance de los dispositivos móviles y es que resulta que ahora el usuario entra dentro de una tienda con un móvil en la mano y hace cosas que antes no hacía por ejemplo el 38% le hace una foto en Estados Unidos hace una foto a un producto y compara el precio el 40% visita el website de la competencia y hay puntos también a favor que el 20 o el 30% visita el website de donde está por lo tanto a lo mejor tienes que mejorarte ahí ya no estás en un mundo multicanal ahora tienes una variable más que es la omnicanalidad el usuario está en múltiples canales y dentro de tu tienda que antes no tenías en cuenta el canal cuando está dentro esto surge única y exclusivamente porque todos llevemos un dispositivo móvil encima antes esto era impensable ¿por qué? ¿cuánto nos costaba llegar a una tienda y tirar una foto de un televisor X o Z y decir cuál es el precio en 3 kilómetros a la redonda más barato de este producto? es que nos costaría horas sacar esa información y probablemente cuando la supiéramos ya estaría desactualizada nos cuesta un clic posicionamiento en precio los acaba de poner ahí aquí un día me contaba una anécdota una empresa y tal estaba un poco mosqueada una persona que estaba allí pero decía es que yo no lo entiendo últimamente viene aquí la gente nada más que mi tienda saca fotos y se va no entiendo qué está pasando aquí cuando le cuento es que te están comparando el precio y dices a mí eso es imposible vienen a sacar fotos porque querrán copiarme los productos que tengo y el tío viéndolo viéndolo pues efectivamente dijo no efectivamente es que están sacando fotos porque le están comparando mi producto ¿y dónde estamos en el ciclo? ¿en qué punto real estamos? pues esta es mi opinión personal estamos en la punta del iceberg no hemos visto absolutamente completamente nada del cambio que tenemos por delante la transformación que va a llevar la economía en su conjunto nos dirige a un mundo que a día de hoy es prácticamente desconocido para todos ahora bien somos unos auténticos privilegiados de poder decir estuvimos ahí nosotros hemos estado viviendo el cambio probablemente en las fases tempranas o en el origen del cambio nosotros estuvimos ahí empezamos a ver cómo los sectores industriales y las sociedades en conjunto se iba adaptando al nuevo entorno se iba adaptando porque fijaros de aquí a 2020 solo se va a incorporar al sector de internet 3.000 millones de personas nos quedan 7 años 3.000 millones de nuevos consumidores online principalmente en los países emergentes por eso los grandes focos se mueven hacia los países emergentes pero no solo ellos es que cuando uno ve una foto de un chaval de 4 años enseñándole a uno de 3 como funciona un iPhone pues efectivamente te das cuenta que dentro de 10 la cosa va a cambiar que lo que estamos viviendo a día de hoy no es nada cuando ellos tengan 25 30 40 será absoluta y completamente diferente a como es hoy todo será diferente ¿qué haremos nosotros? adaptarnos al cambio porque esto es lo que tenemos hasta hoy pero nos vienen también muchas cosas por delante nos vienen también muchas grandes tendencias nos vienen también muchos grandes nuevos paradigmas muchas grandes podríamos decir amenazas u oportunidades a las que se van a enfrentar las compañías cuando uno ve que este año es el año en el que efectivamente la automatización de las tareas es una de las grandes tendencias de esta década empieza a surgir realmente efecto y empieza a calar en la sociedad cuando uno ve que las tasas de productividad de las grandes compañías crecen a tasas desconocidas desconocidas en el último siglo desde el final de la segunda guerra mundial pero la tasa de empleo está plana porque se produce ese incremento de la productividad la automatización de las tareas empieza a venir a las compañías cuando uno pone una matriz qué tipo de trabajo haces tú y cuál pueden hacer por ti pues tienes que ver muy bien en qué cuadrante estás tienes que tener muy claro cuáles trabajos tuyos son existentes que pueden hacer las máquinas y cuáles trabajos a futuro harán las máquinas que a día de hoy no hace nadie por ti por lo tanto no tienes que aprender a luchar contra esto es absolutamente completamente imposible de luchar contra esto tienes que aprender a trabajar con ello ¿cómo voy a trabajar en un ecosistema donde tengo una automatización de las tareas? no todo tiene que ser un robot con forma humana que veamos perfecto y fantástico puede ser simple y llanamente hacer todo un proceso de check-in online en un avión reservo el avión por internet lo compro lo pago a través con tarjeta de crédito hago el check-in voy a la máquina pregunto al asistente virtual que ya tengo me consulta las dudas me imprimo la tarjeta de las maletas la meto en la cinta en la cita automáticamente la meto en mi avión eso es automatización de las tareas muchas veces tenemos la sensación de decir bueno hasta que no me encuentre o parecido a un ser humano esto no va de esto va de esto cuando vemos perdonad cuando vemos que los asistentes virtuales que va a llegar ahora es una forma de automatización de las tareas cuando yo una máquina interactúa conmigo lenguaje natural es una automatización de las tareas la siguiente es que internet a día de hoy entendido como dispositivos que emiten bits que emiten información por eso es por lo que yo digo que estamos en la curva incipiente o las fases más tempranas de la era de la información es que internet no está presente a día de hoy en las cosas las cosas no emiten información las sillas las mesas los coches las puertas los electrodomésticos todo no emite información ¿qué ocurre? que vamos a hacer una tendencia donde las cosas van a emitir información tendrán múltiples formas podrá tener formas de gafas por esto de google podrá tener formas de pulseras podrá tener formas de dispositivos que pongo en mi cinturón podrá tener gafas de formas de reloj múltiples formas múltiples gadgets múltiples dispositivos que emitirán información y esa información nos lleva a cuestiones como las que os comentaba antes es decir bueno puedo tener dispositivos que estén sistemáticamente emitiendo información de lo que hacen por poner un ejemplo puedo tener un sensor en un vehículo de un coche que esté absolutamente completamente monitorizado por la casa matriz y a mí me llamen y me digan estás conduciendo muy rápido ten cuidado que estás regastando las ruedas más de lo que deberías porque el coche está emitiendo sistemáticamente la información de todo lo que hace en tiempo real eso se está probando el coche emite información soy capaz de predecir lo que le puede pasar al coche antes de que le pase el sector del mantenimiento de los vehículos tiene un problema ¿lo veis? ¿por dónde va el impacto la digitalización de la tecnología? porque al final esto es una curiosidad hay unos vaqueros que hacen el check-in de Facebook por ti la única discusión es que tú llegas a un sitio lo tienes integrado con tu smartphone y la conexión te das y directamente ya llevas autenticación en los pantalones haces el check-in bueno, qué chorrada conceptualmente es que mi pantalón emite información y nos lleva a una conclusión que hoy en día el 99% de las cosas no están conectadas a internet si en 2020 nos quedan 7 37.000 millones de objetos nuevos se conectarán a la red para emitir información estamos hablando de un auténtico cambio de paradigma porque toda esta información podrá ser utilizada para muchísimas cosas las compañías obtendrán ventajas competitivas a través del uso de la información que obtienen cuanta más información tenga de mis usuarios mejor conozco a mis usuarios mejor personalizo los productos para mis usuarios y mejor atiendo las necesidades de mis usuarios y dos puedo encontrar la relación entre el mundo físico y el mundo virtual que a día de hoy no existe aunque pensamos que existe no existe el 99% de las cosas no están conectadas a internet cuando en un dispositivo móvil voy a ver dos casos tanto el de Apple como el de Google tenemos un sistema un asistente virtual inteligente que puede ser integrado o utilizado simple y llanamente para ayudarme con mis tareas cotidianas me estoy dando cuenta de que este asistente virtual inteligente puede ser utilizado para darme información contextual resolverme dudas problemas o ayudarme a comprar productos y servicios por lo tanto lo más lógico es que este asistente virtual por eso es tan importante el posicionamiento de Siri pueda ser un nuevo canal si yo pregunto cuál es el restaurante más cercano y me da la respuesta dónde va a buscar la información y cuál me da si yo lo junto y digo bueno pero es que yo tengo un problema con el asistente virtual y es que yo me estoy comunicando con otra persona y claro hablamos en un idioma diferente si yo directamente junto con que en nuestros teléfonos móviles a día de hoy aunque no funciona muy bien lo tenemos un traductor automático todos en el dispositivo móvil podemos estar diciendo que en un plazo de tres años el ser humano por primera vez en su historia solo habrá un único idioma el de los ceros y los unos el idioma de los bits imaginaros el impacto económico global que puede tener que el ser humano solo hable un idioma se está hablando del año 2016 un único idioma si seguimos avanzando con la digitalización y como el software se lo va comiendo todo nos faltan la parte económica lo estáis viendo el software se está comiendo el efectivo entre comillas porque cada vez hacemos más transacciones digitales y cada vez haremos más por lo tanto otra de las grandes consideraciones y paradigmas que supone que el software se lo coma todo va a ir por la parte del efectivo ayer o antes de ayer claramente Canadá ha impreso sus últimas monedas a partir de ahora todo tiene que ser medios de pago digitales y poco a poco va a ir cambiando todo el efectivo que tiene cuando uno ve que ya no es que el software se lo esté comiendo todo es que como tendencias tengo vehículos autónomos que conducen solos imaginaros el impacto económico que puede tener que los vehículos conduzcan solos tengan menos accidentes menos averías el 91% de los accidentes o el 98% son por problemas humanos si conseguimos que esto funcione mejor imaginaros el impacto en un sector industrial imaginaros todos los sectores de actividad que a día de hoy se basan en un vehículo con conductor esto es que el software se lo esté comiendo todo ¿cómo se enfrentan a esto las compañías? cuando uno ve que una empresa como Ford en el CES ha dicho vale, perfecto yo tengo un coche que conduce solo fenomenal yo recago con la gente que va dentro dice muy bien igual que existe un programa de desarrollo de aplicaciones móviles para el iPhone hago un programa de desarrollo de aplicaciones móviles para mis coches que funcionan en mi pantalla entonces aquí tengo un mensajito de enviar a Facebook por lo tanto a los coches les acabo de dar el concepto de caraps aplicaciones implementadas y desarrolladas para los vehículos autónomos si en 5 años están en economía de escala tengo que empezar a pensar si mi modelo de negocio tiene que estar aquí o no porque es que con un programa abierto significa que ahora millones de desarrolladores de todo el mundo pueden construir aplicaciones que probablemente a nadie de nosotros ni a nadie de fuerza le hayan ocurrido que pueden hacer y las van a construir ellos las van a monetizar y les vas a dar un nuevo ecosistema de aplicaciones porque fijaros este es el nuevo Hyundai ha llegado a un acuerdo con Google Maps para la integración nativa de la geolocalización y la publicidad dentro de los vehículos estos son tendencias que vienen pero si uno tiene en cuenta que 2.000 millones de personas pasan 2 horas diarias en un vehículo 4.000 millones de horas diarias de personas muchos consumiendo información muchos consumiendo publicidad y probablemente muchos haciendo negocios ¿cómo voy a adaptar a esto? ¿ya tener que estar aquí presente o no? y ya por último y para terminar y luego ya hago una conclusión final y abrimos la ronda de preguntas y lo que queráis estamos hablando de cómo el software realmente se lo come todo de cómo empezamos a digitalizar procesos los átomos los convierto en bits y a partir de ahí construyo un nuevo entorno competitivo que se basa en la digitalización de las cosas físicas ¿qué me falta para cuadrar el círculo? falta volver hacia atrás falta lo que tengo en bits lo quiero volver a hacer átomos y quiero tener la capacidad de aquellas cosas que yo he digitalizado poder volver a tenerlas en el mundo físico y es donde aparece una tendencia que todo el mundo considera que iba a ir algo más lenta pero se está acelerando a pasos agigantados que es el concepto de impresoras 3D que han salido muy recientemente porque esta misma ha salido en el CES son impresoras que permiten a través de una imagen poder imprimir un objeto tridimensional en plástico en vidrio o en cualquier otra sustancia permitidme la palabra sustancia y luego entenderéis por qué que las compañías puedan tener lo que es más curioso es que el precio está bajando por debajo de los mil dólares se estima que en dos años es probable que sean masivas es que todos nuestras casas pudiéramos tener una impresora en 3D que imprime objetos tridimensionales porque el coste lo permite no solo eso las implicaciones desde ese punto de vista personal la son pero imaginaros las implicaciones que tiene poder acercar la fabricación al punto final de consumo la economía de escala de las impresoras 3D es que me cuesta fabricar uno que un millón entonces imaginaros lo que significa para el proceso de fabricación para la industria en su conjunto poder fabricar en el punto más cercano al origen Obama en el discurso del estado de la nación americano habló de las impresoras 3D como una de las fuentes de ventajas competitivas para volver a traer empleo a Estados Unidos volver a traerse todo el empleo deslocalizado que se ha ido hacia los países emergentes principalmente asiáticos poder volver a traérselo a Estados Unidos por la competitividad que supone utilizar las impresoras 3D un ejemplo la gente si puede imprimir armas en su casa está pasando ahora les falta la regulación porque no hay regulación me la imprimo en mi casa fijaros empresas como Nokia lo que han hecho ahora para el nuevo teléfono han publicado los planos de las carcasas te las dejan y tú te imprimes la que quieras yo ya no hago carcasas ni digo a nadie que las haga o sea toma el plano y te la imprimes tú en tu caso te la imprimes donde quiera y te la pones del color que quieras las iconos que quieras las letras que quieras lo que quieras yo suelto del plano y a partir de ahí tú construyes acaban de hacer a todos una fábrica en potencia desde el punto de vista individual entonces ¿qué ocurre? ¿cómo son las compañías del siglo XXI? ¿a qué se enfrentan? ¿a qué desafíos van a tener por delante? ¿cómo van a gestionar la innovación disruptiva que estamos viendo? ¿cómo van a gestionar estos impactos que tienen? ¿cómo van a hacer sus grandes matrices de cuál va a ser su innovación core y su adyacente y su innovación incremental? ¿cómo pueden hacer las compañías esto que ha hecho Apple y que fijaros ya tiene que volver a hacer? una compañía que en el año 2012 el 66% de sus ingresos es la venta de iPhone y de iPads 66% uno de ellos en 2010 ni existía y el otro eran 5.000 millones de dólares el 20% y dos años antes ni existía es decir cinco años después el 66% de la compañía la segunda compañía por capitalización bursátil más grande del mundo se basa en productos que hace cinco años no existían ¿cómo hacen las compañías esto? ¿cómo serán los gestores del futuro? ¿cómo vas a gestionar? ¿cómo vas a dirigir? ¿cómo va a ser la ampliabilidad de todo el talento que vas a tener en tu compañía? ¿cómo vas a adaptarte al cambio? porque al final ¿cómo vamos a trabajar? ¿cómo van a ser los trabajadores del futuro? ¿qué preparación tienen que tener para adaptarse a este mundo en semejante cambio? esa pregunta la dejo ahora para que la enganche más Ramón pero con esto al final y como conclusión es que el mundo al que nos dirigimos no va a ser mejor por casualidad sino cada uno de nosotros lo haremos mejor si somos capaces de adaptarnos sistemáticamente al cambio al que nos enfrentamos vamos a tener que romper muchos de los patrones que tenemos a día de hoy muchas de las mentalidades que tenemos a día de hoy para adaptarnos a un cambio sistémico pero lo peor de todo o lo mejor según como se mire mi opinión lo mejor es que será continuo el cambio siempre va a estar ahí por lo tanto va a ser una gran posibilidad que vamos a tener todos de vivir un reciclaje continuo y sistemático sí fenomenal muchas gracias Carlos y ahora es el turno vuestro habréis entendido después de escuchar a Carlos que realmente un máster se nos queda corto porque dices tú caray con todo esto que pinta Carlos pues esto va a ser como de los que somos aficionados a Blade Runner ha llegado ya ya está aquí Blade Runner ya es una realidad preguntas que tengáis para para Carlos imagino que habréis ido pensando a lo largo que iba hablando y tú y yo que voy a pintar ahí en ese mundo preguntas que tengáis ya hay ciertos países que han regulado el internet ¿qué retos enfrenta la industria? perdón ya hay algunos países que regulan el internet la industria digital ¿qué retos se enfrenta frente a este tipo de regulaciones? el tema de la regulación a día de hoy y más por ejemplo la Unión Europea estamos ahora mismo en todo un tema de cambio de regulación pues efectivamente la industria se enfrenta a ver cómo se va a adaptar a los cambios regulatorios los cambios políticos van a ser importantes y hay que tener en cuenta que el mundo digital es un mundo que se alimenta de la información y se alimenta de los datos por lo tanto tenemos que ver dónde encontramos el punto medio si hacemos una legislación excepcionalmente dura con respecto a la gestión de la información podemos matar el medio por contra tampoco podemos dejar una libertad total entonces el desafío que hay con la legislación es muy importante ahora bien el sistema y el entorno y el ecosistema necesita una regulación Buenas tardes si quería saber bueno o vamos qué tendencias hay o qué impedimentos están poniendo las bandes multinacionales a estos movimientos porque en algún momento igual que pasa con el petróleo pues hay muchas multinacionales que tienen tantos intereses que pueden ser un impedimento para que esto se mueva no sé si alguna es tan poderosa como para enfrentarse a esto pero bueno siempre digamos que hay lobbies que sí que pueden meterse en el medio y ser una piedra en el camino sí efectivamente eso es cierto que puede ocurrir una de las grandes características que tiene el medio es que internet va a provocar una globalización extrema desde el punto de vista de internet no hay fronteras entonces el cambio va a ser tan importante en todos los sectores que si no lo haces tú otro lo va a hacer por ti y a día de hoy nos enfrentamos con que también muchos de los grandes jugadores internacionales de ese lobby es tecnológico y ellos están impulsando que este cambio cada vez vaya más yo sí que veo que cada vez va a ir cogiendo más fuerza la parte tecnológica y el resto no va a tener más remedio que ir poco a poco en el carro a algunas le costará más a otras costará menos pero todas las compañías tarde o temprano van a tener que ir adaptándose al cambio todo esto Carlos de lo que has comentado de las infinitas o múltiples ejemplos que has puesto claro cuando ves por ejemplo una que has puesto ahí del ebook que esto sube para bajar casi inmediatamente hasta qué punto por ejemplo esta última que has puesto una impresora 3D no va a ocurrir o puede ocurrir algo similar ante esos ciclos de innovación tan rápido el problema de todo esto es quien te dice que haces la apuesta segura esa es una muy buena muy buena pregunta y de hecho es algo recurrente todo el mundo se pregunta bueno si yo quiero lanzar el producto y cuando lo quiero poner en mercado ya no es una tendencia pues es una inversión muy poderosa aquí la respuesta siempre es que las compañías en el mundo en el que están tienen que probar mucho entonces al final probablemente para lanzar el ebook han matado 9 proyectos y el ebook es el que les ha funcionado entonces la gestión de la innovación interna no puede ser hago un proyecto a 12, 18, 24 meses pongo una gran cantidad de recursos y luego dentro de 24 meses que pasa necesitas encontrar una metodología de creación interna de nuevas líneas de negocio metodologías de innovación metodologías de crecimiento que por ejemplo te permitan lanzar 8, 10, 12, 15, 20 productos en paralelo tú pruebas en mercado pruebas con ellos el coste es muy bajo y estás muy acostumbrado esta línea no funciona la cierro y aprendizaje validado me lo llevo a otras líneas con estas metodologías de innovación algunas de las compañías van dando con la tecla sí que es cierto que saber exactamente cuál va a ser es prácticamente imposible en una entrevista que hacían a Jeff Bezos el CEO de Amazon decía yo de aquí a 10 años lo único que sé es que mis clientes van a querer comprar más barato ninguno de ellos me va a llamar diciéndome súbeme el precio y que cada vez quiere más cosas yo con esas tres premisas el resto no lo sé entonces yo tengo que ir probando con mis clientes qué es lo que realmente ellos quieren y a partir de ahí lo vamos viendo el Kindle de hecho es una prueba cogen lanzar un producto en que funciona lo hacen masivo si no hubiera funcionado lo matan entonces ellos tienen muy interiorizado que ahora en cuanto la línea empiece a decaer automáticamente la cierran no pasa nada y luego la otra por ejemplo con lo que has comentado de Whatsapp los miles de millones de mensajes que se envían de felicitación en el 2013 en una aplicación como Whatsapp gratuita cómo monetizar que es la gran pregunta de muchísimas de estas de todo lo que hay alrededor del entorno digital nosotros tenemos aquí un profesor en la escuela que dice lo mejor de todo esto es que la mayoría casi todo es gratis casi todo es gratis y esto cómo conseguimos hacerlo dentro del programa se ven múltiples modelos de negocio que hay y hay uno de ellos que es el gratis entre comillas y hay una máxima es si el negocio es gratuito el producto eres tú entonces está claro que estamos pagando con nuestros datos de carácter personal y ellos los utilizarán aunque ellos dicen Whatsapp no vende publicidad Whatsapp no vende información a terceros pero de momento la almacena por ejemplo entonces si el servicio es gratuito el productor es tú no hay que ver que un Google Maps tiene satélites propios pues yo siempre lo digo esto que lo paga al final lo pagas tú con tus datos es el precio que le ponen es tu información y de ahí es donde viene todo lo que es la parte del Big Data exacto exacto y el tema regulatorio que comentaban es cómo gestiono esa información que yo estoy adquiriendo de mis usuarios donde vemos todos los tipos de datos que hay qué significa datos observados qué son datos inferidos datos voluntarios cómo puedo hacer aplicaciones orientadas al dato aplicaciones que únicamente lanzan las compañías para obtener información de mis usuarios las pongo gratuitas porque lo que quiero son datos y eso cómo hacerlo en las compañías una pregunta más entonces siempre hay que llegar el primero porque si los ciclos son tan cortos siempre hay que llegar el primero eso es una gran cuestión porque también hay otra tendencia que dice bueno como esto va tan rápido prueba si te funciona luego salgo yo aquí sí que es cierto que el que llega primero suele tener ventaja siempre la ha tenido pero aquí más todavía y hablamos sobre todo de grandes compañías porque lanzar un proyecto y darte un guantazo lanzar otro proyecto vas aprendiendo pero el aprender no te da el dinero para seguir viviendo sí o sea aquí esa parte de creación de sobre todo startups y modelos de negocio básicamente su fase inicial es muy curioso cuando las compañías por ejemplo levantan dinero en capital las primeras rondas en Estados Unidos dicen yo solamente lo que estás levantando es para probar la idea del mercado no estás haciendo un business plan solo es darte dinero para que pruebes si esto puede funcionar o no puede funcionar entonces claro lógicamente necesitas quemar para probar y ahí uno de ellos vas dando si eres tú mismo pues efectivamente complicado y la última pregunta aquí en España lo de fracasar entre comillas es decir el darte un leñazo no está bien visto ¿tenemos alguna posibilidad de salir adelante? o sea en Estados Unidos lo pones en tu currículum mira he quebrado tantas empresas pues al final vas aprendiendo pero aquí quebras una empresa y la ley te mete en la cárcel sí hombre ahí no esa parte final no tienes que hablar con tu casa al final los bancos nunca te regalan dinero eso sí pero el concepto de fracaso en España es negativo en otros países pues está visto como una fuente de información que he obtenido y que sinceramente me llevo un conocimiento que antes no tenía y sin fracaso nunca podré tener un éxito aquí poco a poco yo creo que con el movimiento de emprendeduría que se está palpando y que se va a lanzar en la sociedad lo conseguiremos porque al final solamente vamos a crear un ecosistema de startups si la mitad el 80% de ellas fracasan si no fracasa ninguna aquí no hay startups porque es imposible que aprendan a competir ¿alguna pregunta más? de hecho ligado con con la pregunta con la última pregunta yo creo que y si no me corriges Agarros yo creo que en este mundo pero si pensamos todos en crear el próximo Google o el próximo Apple nos vamos para casa y dices no, esto no es lo nuestro sin embargo yo creo que lo que sea ha habido un ejemplo muy claro todo lo que ha desarrollado Apple pues ha permitido desarrollar múltiples empresas en ese ecosistema o en alrededor de todo lo que ha hecho Apple y me imagino lo mismo alrededor de Facebook o lo mismo alrededor de múltiples explicaciones es decir Facebook habrá uno seguramente luego esto caerá en su momento o irá atenuándose y aparecerá otro pero en el entreacto van apareciendo nuevas empresas alrededor de esas grandes es lo que yo entiendo que es lo que ocurre y de hecho os quería comentar nuestro nuestro programa nuestro máster en dirección de gestión de negocios digitales justamente tiene esos dos enfoques ya de grande o pequeño tiene el enfoque de el impacto que tiene todo esto que hemos hablado en las organizaciones a día de hoy es que esto es como ha dicho Carlos nosotros tenemos desde la escuela que es un cambio yo tengo un amigo que dice esto es como el fuego y yo le digo a mis hijos que son unos privilegiados porque están asistiendo al nacimiento del fuego no somos conscientes pero estamos viviendo el nacimiento del fuego de algo similar un cambio radical entonces esto como nosotros entendemos el programa que hemos concebido justamente tiene dos focos de un lado para las organizaciones empresas que ya están trabajando que están en muy diferentes sectores y que el entorno digital les afecta de arriba a abajo y yo creo que no habría sector que de una u otra manera en el proceso de fabricación en el proceso de distribución en el proceso de diseño de los productos no se ven de algún modo impactado por el entorno digital eso uno y otro es todo el mundo que quiere emprender en este entorno el otro día en la sesión que teníamos sobre el fracaso con Nacho Somalo y con Sisto Arias creo que era Nacho el que decía no nunca ha sido tan barato emprender nunca ha sido tan barato emprender es cierto el entorno digital lo que facilita es ha bajado la barrera de entrada para poder emprender de una manera radical hace poco Carlos y yo entrevistando a una persona para el máster y nos decía es que estaba pensando en montar una franquicia decía él estaba pensando en montar una franquicia y claro la inversión entre local el acondicionamiento local los metía en 200.000 euros cuando vas a apostar 200.000 euros tienes esto quieto tengo que tenerlo muy claro por un sitio físico en un sitio determinado que como no funcione ahí te vas a matar directamente la posibilidad de poder desarrollar algo a lo mejor por una cifra por 30.000 pues no es lo mismo que por 200.000 y sobre todo que sea escalable sobre todo que sea escalable pero a mí es cierto que todo ese entorno hay que conocerlo porque esto se ha hecho crecientemente complejo a mí cuando habla Carlos me encanta escucharle y yo intento estar lo más al día posible porque te das cuenta que no llegas que no es posible y por eso nosotros en ese programa es lo que hemos querido el dar esa orientación también o ayudar a todas esas personas que están dispuestas a emprender en ese entorno en el entorno digital con lo cual eso lo tenemos muy claro que tiene esos dos focos tanto para una empresa que está funcionando en su sector un sector puede ser más o menos tradicional como para todo el mundo que quiere emprender y todo lo que ha comentado Carlos de una u otra manera nosotros lo vemos a lo largo del programa todo lo que tiene que ver con lo que ha comentado primero entender quién está aquí quién hay en este ecosistema digital quién existe quién hace qué qué cosas luego las tres grandes variables que nosotros entendemos todo lo que es el entorno social el entorno móvil y todo lo que tiene que ver con el marketing ligado con esto y a partir de ahí son modelos de negocio que nos permitan cómo poder estar y competir en ese mundo digital y realmente seguramente dentro de diez años o menos seguramente no tenemos que hablar ya de un máster en negocios digitales tenemos que hablar de un máster como tal ¿no? de la MBA que tenemos en las escuelas de negocio pues que cada vez más tenemos este tipo de contenidos pero llegará un punto donde esto sea el día a día ¿no? el día a día y con lo cual ya no haya que hacer más y hay un punto muy importante para nosotros en ese en ese programa que es el proyecto ¿de acuerdo? el proyecto que tiene un enfoque completamente diferente hasta ahora los proyectos se basan cuando hablamos de proyectos dentro de un programa máster se basan básicamente en la redacción de un business plan uno escribe y se imagina una idea y como dicen por ahí un business plan aguanta la realidad el contacto con la realidad dos minutos es lo que viene aguantando el contacto con la realidad ¿no? y nosotros aquí hemos introducido una metodología creemos que muy novedosa donde tiene tres fases una fase primera de ideación donde utilizamos toda la metodología design thinking todo lo que tiene que ver con cómo generar ideas ideas novedosas una segunda parte que es donde nosotros quizás es lo más cambiante ¿no? lo más diferente que es todo lo que tiene que ver con la validación la validación del tanto del modelo de negocio como del producto o servicio de nada sirve uno que piense si no lo has validado y aquí hay una metodología que se llama Customer Development que ha desarrollado un profesor en Stanford que es Steve Blank y que nosotros hemos incorporado en el desarrollo del proyecto y eso lleva una serie de sesiones de tal manera que al final cuando uno decide dar la última fase que es ya de ejecución lo hace con un producto y un modelo de negocio ya validado ya testado y cuando decimos testado es ahí fuera no es testado por un tutor no, no testado ahí fuera con clientes ¿no? y como os decía una última parte de ejecución una parte de ejecución ya es de poner en marcha de poder poner en marcha la empresa una vez que has validado eso para nosotros el proyecto es algo fundamental y que insisto tiene tanto que ver para empresas ya en funcionamiento como para emprendedores como para gente que quiere emprender evidentemente es mucho más visible para gente que quiere emprender pero exactamente lo mismo para emprendedores ahí tendremos además mentores muy vinculados con el entorno digital y luego también quería hacer una mención muy especial del profesorado que tenemos en ese programa aparte de Carlos como director ejecutivo y Bárbara Navarro de Google también como director en ese programa ellos dos directores pero el elenco de profesores que tenemos pues seguramente sean las personas de las que más saben sin duda ninguna de España del mundo digital el mundo digital por lo que yo siempre veo o se sabe o no se sabe y son personas que han estado ahí que han estado o que lo están haciendo muchos de ellos emprendedores otros muchos trabajando de manera activa en este entorno con lo cual es una fuente para nosotros creemos que la mejor que podemos tener como profesorado eso es lo que nosotros pretendemos con el programa seguiremos haciendo este tipo de sesiones para que la gente sea consciente no ya del programa sino sea consciente de lo que viene o de lo que ya está aquí no de lo que viene sino de lo que ya está aquí y del impacto que está teniendo en todo nosotros siempre cuento el ejemplo dos ejemplos me estaba recordando antes cuando decía Carlos que nosotros comparamos el otro día con mi mujer el viernes pasado estábamos viendo unas sillas en un sitio conocido por todos claro te dan todo es que tienes toda la información allí lo cual meterla en el smartphone es inmediato y cuando ves que la silla que ellos venden por 192 la consigues pero a los 30 segundos por 97 esto está fenomenal esto es algo fantástico eso es un ejemplo de todo esto que es una realidad uno ya va comparando de esa manera y y te das cuenta de que esto avanza a una velocidad tremenda y el otro ejemplo que nosotros vivimos diariamente aquí es el ámbito educativo es el ámbito que os comentaba en el ámbito personal pero en el ámbito educativo si la música se ha digitalizado pues el entorno educativo se ha digitalizado exactamente igual o se está digitalizando exactamente igual de hecho hay gente que dice que después de los medios de comunicación lo siguiente es la educación es la educación y eso a nosotros nos afecta y por eso también queremos estar metidos aquí porque creemos que esto nos va a afectar o nos está afectando ya y mucho nuestro modelo de negocio como tal y nada más yo recordaros para ese programa las becas que están a todas a disposición de las personas que quieran participar en este programa tanto a las personas que están aquí como a las personas que están en streaming que estamos a vuestra disposición y que haremos seguiremos haciendo este tipo de sesiones sobre aspectos concretos del ámbito digital hoy queríamos y Carlos yo creo que nos ha dado una panorámica de lo que es todo esto más allá no ha hablado realmente de e-commerce y no ha hablado de no ha hablado de redes sociales pero sobre todo lo que hay detrás y de lo que viene y las oportunidades que hay ahí que nosotros creemos que son infinitas nada más muchísimas gracias a todos gracias Carlos y gracias a todos por vuestra participación gracias gracias